Bueno, buenas noches chicos, chicas, peceros, peceras, bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora a la que estéis viendo pues este vídeo y es que tengo mucho unboxing, tengo mucho unboxing por hacer y uno de ellos era la figura de Altair que ya la compré hace bastante tiempo vaya pero quería mostrarla, quería mostrarla porque creo que es digna y ahora con todo el tema este de Assassin's Creed de moda, ha salido Rhodes, ha salido Unity y creo que era el mejor momento. Encima resulta que poniendo o jugando a Assassin's Creed Unity veo algo de Iniciates, como Iniciate o algo, una torteresa esta del credo y entro y bueno he visto que me pedía un código que se había canjeado el código de la figura de Altair y esto está sin abrir, yo no lo he abierto porque no he tenido tiempo de enseñaros todo lo que he ido comprando y demás y no lo he abierto, resulta que trae un código, un código descargable que bueno para algo valdrá, así que bueno digo pues oye ya que la voy a abrir aprovecho y os hago el unboxing y bueno yo de Altair tengo que decir mucho, Altair para mí es el que comenzó el legado, el que comenzó pues esta gran saga porque para mí a pesar de de haber juegos peores o mejores es una de mis sagas favoritas, yo no puedo negar que me encanta Assassin's Creed, decir también que bueno todo el tema del presente me jode ya un poco porque yo siempre he sido fiero defensor del presente de Assassin's Creed y me gustaba bastante, y parece que lo están dejando un poco de lado, espero espero que en este Unity la cosa mejore, la cosa mejore porque en cuanto a lo que es Black Flag no me gustó mucho, es decir que no me gustó vamos el juego Black Flag es una obra de arte ya no como Assassin's Creed, sino como juego de piratas, pero el tema presente y el tema de Esmond se quedaba un poco de segundo plano, muy de segundo plano, y bueno vamos a pasar a abrir la figura esta que como bien sabéis es el señor Altair subido en una campana, y la verdad es que es una figura impresionante, de verdad no he tenido todavía la oportunidad de abrirla, así que la voy a sacar aquí para compartirla con vosotros y verla juntos, esto pesa como, es que pesa un huevo, si no me equivoco la campana, ya no veo códigos aquí, supongo que vendrá por ahí en algún lado, vale, luego investigaré, luego la investigaré, y bueno, aquí tenéis esta impresionante figura, que de verdad es una obra de arte, estoy súper contento de haberla pillado, es decir que, que bueno, me costó 49 euros, pero que no me arrepiento en ningún momento de haber invertido el dinero en esto, porque, ya os digo, me encanta la figura, creo que tiene una calidad súper buena, y además es Altair, ¿no? Yo que sé, Altair es algo mítico, ¿no? A pesar de que para mí el mejor asesino es Ezio, el chelito de la diferencia, por todo lo que descubre, porque para mí es el verdadero profeta, esa persona encargada en el pasado, para darle el mensaje a la persona que ocupa el sitio de los asesinos en el presente, que nosotros creemos, y era como un conducto, ¿no?, para llegar a él, y la verdad es que yo, para mí, bueno, también decir que tiene tres juegos, ¿no?, y se le coge más cariño, es un personaje que vimos en hacer, e incluso perecer, si seguís lo que vino, no es plástico, yo creo que era, pero las cadenas sí que son de verdad, bueno, la calidad es exquisita, aunque le falta un detalle, ah, no, está ahí, está ahí, le voy a decir, le falta la brechita esta que tiene, la, bueno, madre mía, bueno, esto es, para esto tengo que coger el móvil, y que la veáis bien, porque es flipante, vaya, vamos a cogerlo de aquí, y que la veáis, bueno, ahí veis, estoy jugando a Unity, y eso es lo que os decía, ahí veis, lo veis, Iniciate, Iniciate, chicos, fijaos, impresionante, ¿verdad?, fijaos, voy a dar en zoom, aquí, que se vean bien los detalles, creo que es una obra de arte, de verdad, es una maravilla, auténtica, fijaos que campana, macho, aquí la podéis ver en todo su esplendor, es brutal, ahora os lo voy a poner por detrás, para que la apreciéis, los detalles que tiene, fijaos, voy a intentar moverlo bien, ahí, fijaos que detalles, como está currada, la hoja, decir que la espada se saca, si veis, la espada se puede sacar, tranquilamente, y es brutal, brutal, igualmente el cuchillo se puede sacar, aquí tenéis las piedras, ¿no?, estas piedras que salían, pues, en este Assassin's Creed 1, que veíamos esa época medieval, donde realmente lo petaba, aquí podéis ver, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, la calidad es exquisita, la verdad, si hay una figura que realmente merezca la pena, ahí lo tenéis, es esta, ¿eh?, y esto es un figurón, pero de la hostia, pues nada, chavales, esta es la figura que quería compartirla con vosotros, que la vierais, creo que ella habla por sí sola, no hace falta que yo diga más nada, simplemente que es una figura brutal, con acabados impresionantes, aquí tenéis la campana, y que esto no podéis dejarlo pasar, ¿eh?, si sois fans de Assassin's Creed y del señor Altair, esto no podéis dejarlo pasar, porque, de verdad, considero que es una obra maestra, ¿no?, yo cuando, cuando hay figuras de esta, pues de este calibre, ¿no?, me gusta comprarlas, joder, porque dicen mucho, además, no son articuladas, no tienen su postura, su pose, ya no necesitan tener que ponerlas en la vitrina de una manera, sino que ya viene en todo su esplendor, además, con estas piedras tan viejunas, tan antaño, ¿no?, con este pedazo de campanón, que yo creía que era de metado o algo, pero no, pero vamos, aún así, la figura pesa un cojón. Aquí la tenéis por debajo, chicos, y bueno, pues aquí lo tenéis, el señor Altair, como ya os he dicho, una obra de arte de figura que, de verdad, no podéis dejar pasar. Así que, chicos, chicas, peceros, peceras, nintenderos y nintenderas, despedidme y hasta pronto. Soy Décar y nos veremos muy prontito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!